Moraes, mire, yo no lo puedo seguir en esta. Está el problema de los colombianos y puede haber denuncias en la fiscalía. Yo sé que hay un procedimiento para estas cosas y no creo que lo podamos seguir manejando de esta manera. Discúlpeme, pero ya no sé qué hacer con esta situación. Discúlpeme.